Me saca mucho de onda luego estos comentarios, porque yo lo único que hice por él, si se acuerdan de él, él fue mi pareja en Bailando por un Sueño, y de mi bolsa, de mi bolsa, pagué el tratamiento de su hermano, porque ese era su sueño, que volviera a caminar, de mi bolsa, pagué el tratamiento en una clínica de Cuba, se fue su mamá, su hermano, y logramos que él volviera a caminar. Lo único que hice fue ayudarlo, si ayudara a la gente, hoy se le llama brujería, adelante, si no tiene chamba, con mucho gusto, que me marque y lo ponemos a chambiar. Fue mucha plata lo que te gastaste para ese viaje. Fue un dinero que en ese momento tenía, gracias a Dios, estaba yo metidísima con su sueño, me partí la pata, bailé en silla de ruedas, hice todo porque se lograra ese sueño, y gracias a Dios lo pude hacer, parte de mi dinero que gané, lo di con mucho cariño y con muchísimo corazón, y lo único que te puedo decir hoy es que hay muchas veces que la vida te sigue decepcionando de la gente, y si ayudara a la gente, se llama hoy a hacer brujería, que Dios lo bendiga. ¿No volverías a ayudar? A la gente que quiero, sí. Sí, la gente que quiero, sí. ¿Te llamas cuidadoso? Pues mira, uno cuando ayuda, cuando lo haces de corazón, nunca esperas nada a cambio, pero tampoco te esperas cosas feas por salir en una revista, ¿no? Haya sido él o quien haya sido. Tengo ahí unos audios donde dicen que él no dice nada, que no, que fue con un brujo él, entonces ya no entendí quién es la bruja él o yo. Pero bueno, ya no voy a entrar en el exilio, si mi chiquillo tiene ganas de chambear, mijo, póngase a chambear y déjame hablar de la gente, porque yo llevo 30 años en esto. ¿Le cuestionaste? O sea, ¿tuviste contacto? No, para nada, absolutamente yo no, para nada, él fue el como que habló, como disculpándose que no había hecho, que fue el brujo con el que fue, que limpió, que le dijo que yo, imagínate yo, un brujo, un brujo, un príncipe, ¿no? Claro, un chacal, un chacal, un chichifo, un javibi, un algo, que me da pena. ¡Ay, qué raro! Un chichifo, chichifo, no, chichifo, no, chichifo, no, gracias.